TORRE DE ENFRIAMIENTO DE LA CENTRAL TÉRMICA DE SERS La central térmica de SERS se encuentra ya abandonada a su suerte, esta se encuentra en el término municipal de su mismo nombre SERS, en la comarca del Berguedá al noroeste de Barcelona, junto al margen derecho del río Llobregati a la orilla del embalse de Báels. Veamos a ver qué encontramos en el interior de esta mega construcción y qué es lo que queda para documentar. Esta parte es un componente importante en una central térmica, especialmente en las plantas de energía que utilizan vapor para generar electricidad. Su función principal es disipar el calor absorbido por el agua de enfriamiento durante el proceso de generación de energía. Aquí te explico cómo funciona una torre de refrigeración en una central térmica. Generación de vapor, en una central térmica, se quema un combustible, como carbón, gas natural o petróleo, para calentar agua y convertirla en vapor a alta presión y temperatura. Este vapor se utiliza para mover turbinas que generan electricidad. Condensación, después de pasar por las turbinas, el vapor se enfría y se convierte nuevamente en agua. Este proceso de condensación libera una gran cantidad de calor. Circuito de enfriamiento, el agua condensada que sale de las turbinas se redirige hacia una torre de refrigeración en lugar de volver a ser utilizada en el ciclo de generación de energía. El agua en este circuito se conoce como agua de enfriamiento. Enfriamiento por evaporación, en la torre de refrigeración, el agua de enfriamiento se rocía o se vierte sobre una serie de rellenos o paneles de enfriamiento. En la mayoría de los casos, se utiliza el principio de enfriamiento por evaporación. El aire caliente de la planta de energía es inducido a través de la torre, y parte del agua se evapora debido a la diferencia de temperatura y la exposición al aire caliente. Transferencia de calor, mientras el agua se evapora, absorbe una gran cantidad de calor del agua de enfriamiento restante, lo que reduce la temperatura del agua en el circuito de enfriamiento. Liberación de calor, el aire caliente y húmedo que sale de la torre se libera hacia la atmósfera, llevándose consigo el calor que ha sido absorbido del agua de enfriamiento. Esto permite que el agua de enfriamiento vuelva a la planta de energía a una temperatura más baja, lista para ser reutilizada en el ciclo de generación de energía. Recirculación, el agua enfriada se recircula continuamente a través del ciclo, pasando por las turbinas, condensadores y nuevamente a la torre de refrigeración. En resumen, una torre de refrigeración en una central térmica actúa como un dispositivo de enfriamiento que utiliza el principio de enfriamiento por evaporación para disipar el calor absorbido durante la generación de energía. Esto permite que el agua de enfriamiento se recicle y se utilice nuevamente en el proceso de generación de energía, mejorando la eficiencia del sistema y reduciendo el impacto ambiental al evitar la liberación directa de agua caliente al medio ambiente. La torre de refrigeración en una central térmica de carbón cumple la misma función que en otras plantas de energía, enfriar el agua utilizada en el proceso de generación de energía, lo que permite que el agua se recicle y se utilice nuevamente en el ciclo. Hemos tenido la gran suerte de poder encontrar y grabar esta maravilla de la ingeniería industrial, que a pesar ya de sus años y su abandono nos cuenta en cada paso que damos, lo que un día fue esta imponente central térmica y muy concretamente esta torre de refrigeración. Desde Cocoravit les enviamos un gran saludo y las gracias por ver nuestros videos. Hasta la próxima.